Música en la calle, clásicos como Beethoven Que mierda se puede esperar más que morirme joven Y que te roben o te extorsionen Me da igual como mis obligaciones Nena no me ha roto el corazón todavía Y si pienso tanto en ti es el modo de pornografía Yo supero el primer amor no lo solventes No quieres ser modesto pues entonces no lo cuentes Otros por subirse una tarima hasta se empinan Se me exalta el corazón y es culpa de la cocaína Seguimos vagos, locos, seguimos tercos Abuso de autoridad, de pinches puercos Y es por eso que se rompieron mis fobias Y tengo esa costumbre de verle el culo a tu novia Simona la mona, toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona Te compro el mundo con billetes zorra Simona la mona, toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona Te compro el mundo con billetes zorra No tengo más amor que darte perra guacha Pa' que aprendas que el virus se extienda Quebraron la tienda y no hay de aquella Da la vuelta y vuelve luego a que la calle El quebra huesos, kamikazes en el fuego Van entre carbones de fuego El 23, sueño del barrio Los cronqueros, grifos locos Y a diario maníacos, b-boys locos, solo hardcore Es time de que toda la banda se prenda Suelte las cadenas, que piensen las fiestas Saquen las caguamas, saquen la loquera Que están en escena los cronquers, los pichilocotes Los eleven basta, piratas de Dalia es un puro grifote Es moja y grifotes, ya Yo mientras tanto la fumo y tranquilamente Me esfumo en el tiempo, destruyo tu templo Con hardcore sin sentimientos, floto lento Como humor en el viento Cuando las cosas se tornan oscuras Mas me manifiesto y voy por las calles Caminando en calles llenas de sangre Cuando la muerte anda cerca los perros cantan al aire Yeah, ah, si Los perros cantan al aire Simona la mona Toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona Te compra el mundo con billetes, zorra Simona la mona Toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona Te compra el mundo con billetes, zorra Y se arma en corto, con bajo estilo y madafajas Y entre las aves locos se caes en la casa Y no la cuajas, con estos cholos piratas Hacemos tranzas, el que no chinga no avanza Y mira pinche morra, sabes que no me enamoras Hay demasiadas trampas y nalgas que si me aflojan Por eso no me agüito, ya no siempre he tendido Yo me la paso chido, alcoholizado y cocaíno Dándole pa'l frente con mi gente que está puesta Se arma la huazanga con toda mi crazy play va Prendete en la hierba y dejemos que el mundo ruede Puta zorra, tus lágrimas, aves no me conmueve Si mona la mona, toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos, mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona, te compro el mundo con billetes, zorra Si mona la mona, toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos, mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona, te compro el mundo con billetes, zorra Seguimos firmes con los homies y con los business Escuchando puro rap y conectando unas bitches A mi me gusta que les guste el cotorro chingo Que fumen de la yes con las paisajes buque en aerosol No me interesa lo que diga tu putorra fresa Para mi son poperos con mierda en la cabeza Las obligaciones que rigen a este loco se basan en la loquera I'm a cushy smoker, coco Si tu no agarras este rollo cuando huiden rollo No mereces perra que te de todo mi apoyo Los madafakas tremempre y el bajo estilo cron Nena prepara agua loca para andar bien drunk Si mona la mona, toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos, mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona, te compro el mundo con billetes, zorra Si mona la mona, toda mi gente sabe como el business aquí funciona Pocos lo hacemos, mientras otros solo mencionan Y si mi amor no te impresiona, te compro el mundo con billetes, zorra Yeah, 2013, cronkers en la puta casa, cholo Ya te la sabes perra, element bastard Madafakas crew, tremempre In the house, homie Y el estado se los corre, puto Yeah, 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 yeah Outro Gracias por ver el video.